Miren que cool, como hay aquí, estos son chancletas en forma de pez, de goma y estos son para meter la botellita de cerveza bien fría, son unos chalequitos Hola, hola, saluditos a todos Bienvenidos a Oigo Mamá, mi nombre es Yare, soy simple y llanamente una cubana en Texas y miren, en el día de hoy les tengo que mostrar esta tienda yo sé que en la mayoría de sus países, de todos ustedes que me ven, tienen tiendas de deporte esta es una tienda de deporte nada, que esta tienda de deporte, para sobre todo los que me ven, digamos en Cuba y alguna vez se preguntaron cómo es una tienda de deportes o esos tenis que alguien les envía, que compran de alguien que los vende porque los buscó fuera muchas veces los encuentran en cualquier tienda de ropa pero muchas veces en tiendas de deporte en fin, que si tú quieres comprarte unos zapatos específicos para hacer deportes afuera como lo que le dicen en inglés, hiking shoes que son para, métete los maturrales, para subir, para bajar, escalar montañas, etc. bueno, los encuentras en una tienda de deportes como esta que les voy a enseñar ahora pero ahí encuentras pesas para hacer ejercicio encuentras caminadoras encuentras ropa apropiada para ejercicio a todos aquellos que les gusta como yo hacer ejercicios y demás esta tienda es ideal quédate, no te vayas y aquí les estoy enseñando un poquito de la tienda la parte de afuera ahí vamos en camino ven como esto también es parte de la vida de outdoor y de deporte como es rico tienen también de los ahumadores, los smokers miren, tienen de estos botecitos también se fijan del lado allá de aquellos, de poner en los patios de las casas para que los niños vuelvan así que aquí vamos a entrar a la tienda la gente es muy agradable niñas ya, por favor quizás ustedes no lo vieron pero el señor de la tienda muy agradablemente me buscó una carretilla aquí están Emily Emily y Natalie como siempre miren para eso miren para eso miren miren vamos aquí botellas por el lado que está todo lo que es la ropa deportiva se encuentra en el centro las marcas conocidísimas esto que está aquí yo no sé qué cosa es es como un chupete aquí estamos en el área de los zapatos los zapatos aquí no son baratos pero aquí te encuentras generalmente todas las marcas todos los zapatos de marca los vas a encontrar aquí entonces déjenme ver aquí atrás tenemos más zapatos más zapatos de niños y de niñas miren qué chulería de sandalias para niñas ahora me toca a mí aquí ingeniarme la saber dónde yo encuentro zapatos de este tipo para niñas aquí me encargo así porque no veo bien sin mis espejuelos probablemente yo tenga que buscar a alguien algún asociado para que me ayude a encontrar los zapatos correctos ¿qué es lo que yo les digo? siempre va a haber una perrera siempre hay una perrera entonces todo esto es zapatos este es el área de liquidación le dicen en español clearance liquidación entonces ahora venimos a buscar venimos a buscar medias necesitamos medias vean cuántas medias bonitas hay aquí para niñas aquí toda esta sección miren medias, medias, medias probablemente hasta para mí yo agarre medias ¿cuáles escogemos, Poppy? tan bonitas esas sí tenemos que ver que sean de las que le sirven a los pies a ustedes para niñas grandes ¡ay, qué chulería de medias de gatito! tienen crocs hay estas crocs mira, estas crocs ¿puedes mostrarlas? ¡oh, hermosa! ¡oh, hermosa! miren, les cuento algo yo soy súper súper fanática de lo que tiene que ver con las medias así todas de muñequitos de colorcito ¡oh! no, mi vida no, mi vida y soy súper fanática de pantuflas peludas de muñequitos de colores todas esas tonteras como de niños me encantan y Gracie está llorando porque ella ya se quiere poner los zapatos nuevos, ¿verdad? ¡yeah! ¡yeah! ¿quieres un nuevo zapatos? ¡yeah! ¡yeah! yo le expliqué que hay que pagar primero ¡oh! es un nuevo gratuito ¡ahaime! ¡ah! pescente ¡ah! palabrasdenas des Seguen los neopads back there. ¿Tiene un qué? Seguen los neopads back there, creo. ¿Pads? Neopads. ¿O qué? Para bicicleta. Ven, Guicita. Aquí hay unos trampolines. Ahora tenemos uno en casa. Estos pasos son... 200. Ya saben que yo redondeo por exceso. Aquí están las caminadoras, banquillas para hacer ejercicios. Estos son todos proteínas para crear músculos. Ligas, ligas para entrenamiento, pesas. Y más pesas, de todos los tipos de pesas habidos y por haber. Miren, miren, miren. Y aquí están las pesas para las chicas. Para las que nos gusta hacer ejercicio, estas son. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque son femeninas, porque son bonitas. O sea, ¿por qué vas a hacer ejercicio con este cosote? Tan pesado. Y tan tosco. No, 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 no. Te viene aquí esa acepción. Miren, miren para acá. Las coges bien rosaditas, violeticas. Lo digo en serio, ¿sí? Estos son los precios de las pesas por libra. Las de una libra valen cuatro cada una. Y aquí están todos los precios por libra. Hay tiendas donde puedes encontrar las más baratas. Por allá tenemos las bicicletas. Todos los tipos de bicicletas. Tenemos cascos de bicicletas. Patines. Yo tengo que comprarme unos patines. Nunca he patinado en mi vida. ¿Sabes? Comprarme unos un día para aprender a patinar. Miren con tu valen los patines. Yo les compré lo de las niñas en Marshalls, creo que fue, o en Ross. Otra tienda que también les tengo que enseñar. Por menos de la mitad de ese precio. Y son así mismo. Aquí hay estos amino... No sé si es aminoesencia, aminoácidos, qué sé yo. Mira las raquetitas para jugar ping-pong. Dardos. Discos. Ay, un juego de dardos. Sería tan divertido tener. Más patines por aquí. Dime, Gracie. Miren, miren, miren a Gracie. No suelta su caja de zapatos nuevo. Coisita, mira para acá mi Gracie. Miren cómo tiene las lágrimas marcadas de tanto llorar por sus zapatos nuevos. ¿Quieres mostrar tus nuevos coches? Vamos a ver. Oh, esos son hermosos. Tienes coches, qué lindos. Tienes coches, qué lindos. Tienes coches, qué lindos. Esa es la presencia para mí. Ropa adaptada para el golf. Los palos de golf. Los palos de golf, como le dicen. Maldives. Maldives. Maldives para mis coches. Hay unas raquetas para jugar tenis, pochilas, coolers para hacer comida, carbón. Estos son sazonadores para cuando vas a hacer grill. Sillas y sillas y sillas. Barbecue America. Juegos gigantes. Zompillas. Juegos. Juegos de playa. Juego de mesa con sillas para el patio. Muy lindos. Los precios. 400 vale. Los 6. O sea, sería la mesa con 4. 4 sillas. Chalegos a pavidas para adultos. Más sillitas bien bonitas. Muchos tipos de salvavidas. Miren qué chulas las todas. Para tú amarrar esas balsas que son redondas. Como estas, ¿ven? Si vas en grupo, entonces se amarran. O si las amarras a un bote y el bote te jala. ¿Qué tal? Mami, ¿puedes comprar esto? Esto. Mami, ¿puedes comprar esto? Esto. Oye, oye, miren lo que quieren mis hijas. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Quieren esto. Pájalo. Es lo que hay que hacer para mí, ¿sí? Pájalo. Miren. Esto no está mal por 300 dólares. ¿Qué? Come on, it's summer anyway. ¿Tienes mucho dinero? Sí. I know. ¿Qué piensas, Emily? Es summer anyway, vamos a comprarlo. ¿Tienes 300 dólares? ¿Qué? ¿Tienes 300 dólares? No, pero ustedes lo hacen. Estoy pensando, ¿qué dice mi hija? Digo, tú tienes 300 dólares. Me dicen, no, pero ustedes sí. O sea, mamá y papá sí. Miren, aquí tenemos una piscina. De esas que son, eso es como una lona, algo así. Solo cuestan 150. No, no debe ser ese precio. Porque aquí dice, gástate 4.99 o más en una de estas piscinas que va sobre la tierra y recibirás, recibe una tarjeta de regalo de 150 dólares. Ah, ya sabía yo, no puede ser tan económico. Estos valen de 500 para arriba o 300 para arriba, no sé. Todo esto es ropa para lluvia, parece ser, ¿ven? Tenemos por aquí, casita de campañas. Y de estas que se ponen como unos tordos, tordoles, esas no son las casas de campañas. Para acá si tenemos, miren, estos son para meter cosas frías, comida y demás. Ay, así están las casas de campañas. Casas de campañas, cosas de campañas. La que tú quieras. La que tú quieras, miren para ahí. Aquí se duerme y demás. Y aquí, para que no te molesten los bichos, los mosquitos. Para por el día sentarte, conversar. Ven para acá. Fogoncitos, miren. Estos funcionan con gas. Aquí son para acampar. Si fueran en Cuba es para cocinar en tu casa. Ay, ay, ay. Miren esta chulería, como tienen el ejemplo aquí, para que tú veas cómo es una vez que tú la armas. ¿Qué les parece? No dejo de impresionarme yo con las tiendas. Miren las lamparitas. Ay, ay, ay. Qué lindura. Muchas son solares. Otras funcionan con baterías. Tenemos más mochilas, más casas de campañas. Sleeping bags. Las bolsas para dormir. Yo no sé cómo se le dice esto en el color. Wow, so big. Wow, dime, güey. Sí, sí, mira. Y entonces aquí tenemos colchones inflables para que cuando tú te vayas a tu acampada, este es lo más cómodo posible. Esta es la maquinita eléctrica, la bombita eléctrica para infrar tu colchón. Y aquí atrás tenemos más de estos coolers para la comida. Todo el descanso y ahí echas todo lo que necesitas, leche, carne, queso. Pero no hay que pasar trabajo. Esta es una marca súper reconocida. Y glue. Hay glue. Repelentes, platos, cantimploras. Más casas de campañas. Esto es qué lindo. Me fascina a mí estos colores turques. Los colores turques. Aquí. Los colores turques. Los colores turques. Las piscinas. Las piscinas. Y esta sección que ven aquí, damas y caballeros, donde están esos hombres, son armas. Venga, crazy. Crazy. Miren, esto es para cazar. Todo esto es roja. Ropas de camuflaje para irse a cazar. Porque bueno, yo no soy la experta en el tema, pero mi esposo que sí sabe y le gusta este asunto. Dice que se usa este tipo de ropa porque te confundes con la naturaleza y el animal pues no te detecta. Tenemos por aquí, ¿ven? Mochilas y todos de camuflaje porque además es cool. Nice. Yo sé bien. Estos son, mira, safe. Estos seguros para guardar tus armas en casa. ¿Qué les parece? Tenemos por acá. Déjenme ver si yo logro que vean un poquito. Así de las armas, ¿ven? En la verano, binoculares, balas, rifles, lo que ustedes quieran. En esta área, miren, tenemos para los pescadores de Cuba. A ver, que me estén mirando. Si algún cubano que está en Cuba, en la isla y es pescador, le gusta pescar. Miren cuánta vara de pescar. No entiendo nada. No entiendo por qué tanta vara de pescar. Estas son las varitas de pescar para los niños. Miren, 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 miren. Nuestras niñas ya tienen las suyas. Por allá tenemos, miren, botes. Más botes. Como los que están en posición a la parte de afuera. Estos valen 400. Y así, ahí dice, mmm, hot deal. Negocio caliente, vaya. Esto sí, parece que se está, dice price drop, al revés. Está a precio reducido. Miren las, ¿cómo se llaman estas? Las paletas, como para kayak. Por allá tenemos más. Y todas las cosillas para pescar. Y miren por aquí. Todo lo que tiene que ver con las cositas que se enganchan. Miren los anzuelos. Anzuelos, anzuelos de todo tipo. Miren los precios de estos anzuelos. Miren esto. Ahora están rebajados de 5 dólares a 4. ¿Ven? Un dólar de descuento. Un montón de anzuelos. O 4 dólares. Miren para acá. Anzuelos y más anzuelos. Y aquí yo creo que es. A ver. Más anzuelos. ¿Dónde están buscando las comiditas? Los que parecen son simulacros de comiditas o de carnadas para los peces. Eso debe estar en otro paseo. Ahora aquí tenemos unos utensilios que yo no sé para qué son. Ah, para remover el anzuelos. Miren esos cuchillos. No es cualquier cuchillo, no. Aquí tienes que coger un cuchillo en el área de pesca para que sepan. Porque, claro, estos son especiales para los pescados. Para que tú vas a limpiar y cortar el pescado. Estos son, miren, todos esos overoles y cosas. Miren para allá. El overol. Viene. No sé ustedes, para mí esto es algo súper, súper fantástico. Viene con las botas incluidas. Para cuando te metes a pescar o tienes que meterte en el lodo, en el fango. Ya tu overol. Viene con las botas incluidas. ¿Qué tal? Y miren los jamos. Así les decimos en Cuba. Miren los jamos para pescar. Ay, señoras y señores. Miren esto qué chulería. Esto les cuento. Miren, estos son ATM. Es una universidad de aquí de Texas que además es súper famosa. Es privada. Y miren cómo tienen cosas de la ATM University. Y ya para acá atrás, esta es, miren, el cuerno de estos de Texas Longhorn. De la marca de Texas Longhorn. Esto es muy tejano. Entonces allá, miren, si usted es muy fanático de ATM. Allá hay gorras, hay pelotas de fútbol americano. Camisas. Miren, qué cool. Como hay aquí, estos son chancletas en formas de pez. De goma. Y estos son para meter la botellita de cerveza bien fría. Son unos chalequitos. Así que nada, les he dado un pequeño tour de Academy. Que es una tienda muy famosa aquí, mucho en Texas, de deporte. Espero les haya gustado. Hayan disfrutado. Y hasta la próxima. Bye.